¿Cómo la princesa Leonor se convirtió en el primer objeto de discordia entre la reina Leticia y Sofía? Hace algún tiempo, la princesa Leonor llegó como por inspiración al periodista Jaime Peña Fiel, y por ello dedicó en su columna de Loc algunas de sus afiladas líneas a la princesa de Asturias. No para resaltar su trayectoria académica en el Colegio Santa María de los Rosales o cuánto le gustan las pelis de Kurosawa, sino para rescatar una historia inédita, que podría ser muy real, lo suficiente para explicar el origen de cierta fricción familiar legendaria. Hablamos ni más ni menos de las distancias más que evidentes entre las reinas Leticia y la emérita Sofía que, como sabemos, datan desde antes del nacimiento de la actual princesa de Asturias. Uno de los temas que desde las crónicas de Peña Fiel contribuyeron a nuevas fricciones tuvo que ver con el nombre que llevaría la niña. Don Felipe, por aquel entonces, deseaba que su primogénita llevará con orgullo el mismo nombre de su abuela. Ahora se ha sabido que Leonor iba a llamarse Sofía pero Leticia no quería saber nada de que su primogénita llevara el nombre de su suegra. Ya apuntaba malas maneras. Por temas casi conspiranoicos, la reina Leticia se opuso de inmediato, y tanto es así que a lo dicho, las piernas. Hoy es la segunda hija quien lleva el nombre de la yaya real. La razón de la madre de la princesa Leonor tenía que ver con que no deseaba nombrar a su primogénita Sofía para que su hija no viviera lo mismo que ella. Una vida llena de carencias afectivas, exilios y otras circunstancias con las que la esposa del rey Felipe no quería vincular energéticamente a su primera niña. La verdad es que viendo el caso con ojos de piedad, a la reina Leticia no le faltaba razón y, si hubiera podido, ni el apellido Borbón habría figurado antes que el Ortiz en el nombre de la heredera. La historia de su familia política es una carta de presentación que explica el porqué de todas las vicisitudes y problemas en los que se han visto implicados. ¿Querría Leticia que la princesa Leonor heredara todo aquello? Seguro que no, y el monarca tampoco, aunque duela, aunque desde espacios como el Nacional de Cataluña argumentan sobre esta historia que realmente lo que sucedió es lo que siempre ocurre. Que doña Leticia es la voz que canta y Felipe solo asiente. Es mejor tener paz que tener razón. Leticia es la voz que canta y Felipe solo asiente. Leticia es la voz que canta y Felipe solo asiente. Leticia es la voz que canta y Felipe solo asiente. ¡Gracias! Gracias.